A ver que se oiga el grito aquí de la gente Chíblale compadre Yo sé que al bar me muestras disgusto Báilele primo, báilele chica Y mi presencia te produce enfado Y te hace daño que a buscar te vengo Y vas huyendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber de mí Y van llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras desvenen Y así me pagas lo que yo te quiero Por el amor a mi madre voy a dejar la parranda Aunque me digan cobarde A mí no me importa nada Dedicado para todas las jefecitas Por el amor a mi madre ¡Ay, te va, mamá! Mi madrecita llorando Me dice que ya no tomes La vida se está acabando Y temo que me abandone Adiós, amín ¿Adiós, bucares, ale ate? A adiós, bucares, ale ate ¡Ah, donos, amigos! Adiós, bucares, ale ate Y así nos despedimos nosotros esa noche Su amigo Cornelio Reina III y su centro norteño Una probadita Ahí síganos en nuestras redes sociales Felicidad Leticia, 50 años Báilenle Felicidades compadre Mis mejores deseos para ustedes Que Dios me los bendiga A toda la gente que nos está viendo en Facebook Y aquí presentes Tengo miedo a perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ver Al perderte nace lo que haría Quitarme la vida, ponerme a beber Tú eres todo el motivo que tengo A vivir en el mundo traidor Pero tú llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con locura Pero pronto con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Muchas gracias Gracias, buenas noches A toda mi gente en Facebook Su amigo Cornelio Reina III Y su centro norteño Gracias Aquí andamos Muchas gracias 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 Gracias.